Gabriel, ¿a vos te agredió esta persona de las imágenes que vimos todos? Sí, exactamente. ¿Cuándo fue? Me dejó una placa de titanio. Esto fue en el 2013, en enero. ¿Vos eras amigo de él? Éramos, sí, del mismo grupo de amigos. Estábamos en el mismo grupo, así que pasó esto. ¿Cómo fue? Estábamos en la habitación, todos por dormir y él ya estaba enojado por cosas básicas, de convivencia, por ahí no lavar un plato o algo de eso. Y bueno, le saltó, como dije ayer, la cadena y se enojó y se la agarró conmigo. Por suerte yo zafé y hoy la puedo contar. Me dejó con placas de titanio en el maxilar y bueno, después todo, pasé por un cuadro de presión que lo pude superar. Pero hasta el día de hoy, al ver lo que le pasó al señor, me lo reviví. Gabriel, ¿vos fuiste amigo de este hombre por cuánto tiempo? ¿Cuánto lo conocías? Y desde que éramos adolescentes, o sea, el grupo de secundaria. Ah, un tiempo largo. Y él tenía estos arranques de furia, como el que tuvo con vos, ¿los había tenido antes incluso? Sí, en algunas que otras situaciones sí, pero no pasaban tanto a mayores. Siempre tenía un comportamiento, digamos, agresivo. Yo siempre tendría que andarlo calmando o algo. Siempre depositando una cuota de fe en que podía cambiar. Pero evidentemente todo fue creciendo, cada vez más violento, a vos con estas placas de titanio y ahora matando a una persona. Gabriel, ¿y en esa circunstancia donde te agredió a vos, cómo lo frenaron? ¿Qué pasó después? Sí, en realidad yo no tenía forma de zafarme, estaba en una cama, con una mano abajo del cuerpo, de costado. Y bueno, los otros amigos que estaban ahí me pudieron zafar y me ayudaron. Si no, no sé qué hubiera sido. ¿Vos estuviste internado en aquel momento? Sí, en realidad yo teníamos pasaje para volver ese mismo día a las 11. Y yo fui a un carrito ahí en la plaza Colón en Mar del Plata. Me atendieron rápido, me dijeron que era solamente un golpe y un profeno y nada más. Me vuelvo enojado en el micro. Imaginate que ni recliné el asiento de larga distancia. Vine con el asiento a 90 grados. Cuando llegué a casa, bueno, y después cuando me hice, me sentía mal, fui al hospital y después me di cuenta que tenía fracturas en el maxilar, en el escalón de la 100. Bueno, y después todo lo demás. ¿Cuántas fracturas te hizo a vos? ¿Cuántas placas tenés? No, tengo una placa sola, dos. En realidad tengo dos. Después la otra no me la pusieron porque se soldó bien el escalón de la 100. Pero estaba pronosticada para todo lo que es el maxilar y un poco lo que te decía, la 100. ¿Eso fue a piñas? Eso fue a piñas, exactamente. Sí, sí. Gabriel, dos cuestiones que también quiero preguntar. Una, ¿hiciste la denuncia después? ¿Lo denunciaste? Sí, sí, hice la denuncia. Y después, bueno, como la competencia, como fue en Mar del Plata, se tenía que hacer en Mar del Plata. Aunque le dijimos en la denuncia que la queríamos hacer acá, se iba a Mar del Plata. Entonces tuvimos, tenía que gastar bastante el coste económico de hacerla. Y aparte me resultaba, cada vez que volvía al tema, me resultaba muy malo para mí. O sea, me sentía emocionalmente mal y cada vez que lo revolvía, no me gustaba para nada. Bueno, ya te digo, cuando vi esto, se me vino a toda la cabeza, toda la situación. Y otra cosa, ¿él sabe pegar, dicen es karateka? ¿Sabe de artes marciales? ¿Sabe golpear? Él hacía una práctica corporal que era karate kyokushin. De ahí uno puede, pienso yo, hacerlo bien, tener más énfasis o no. Y después, bueno, ¿qué hace uno con eso en la vida social? Pero karateka, karateka no era él. Él practicaba karate kyokushin. Como yo puedo practicar taekwondo o hacer spinning. Claro. ¿No tuviste más relación con él vos después del incidente del 2013? No, no, yo después no me hablé más. Decidí con mi grupo de amigos no tener contacto porque tampoco tuve ningún acercamiento de él o de la familia. Así que bueno. ¿Te abrieron todos de él o te abriste vos del grupo? Sí, sí. No, no, no. Todo mi grupo de amigos. Todo mi grupo de amigos. Él te pidió disculpas, te dijo algo en ese momento, después, mirá, no sé. ¿Te ayudó con la parte de la salud, te doy una mano para lo que necesites? No, para nada, para nada. En ningún momento. Increíble. Entonces fueron compañeros de secundario ustedes, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Aparte, éramos un grupo de amigos, fuimos a un colegio en Berizo, al Basiliano, y nos conocemos todos de ahí. Se hizo siempre una linda camada, es un grupo de amigos que todos los años lo mismo, el amigo en un mismo lugar, todos los cumpleaños los esperamos. Y para mí, yo soy muy, de mis amigos soy muy devoto. Claro. Entonces como que me golpeó, me fisuró, digamos, a mi personalidad. Fue como un quiebre. Sí, un quiebre. Gabriel, la sobrina del taxista dijo que vos te pusiste en contacto para contar tu caso, y aparentemente no serías el único, hay una mujer que también, esto lo digo en potencial, que habría sido golpeada por él. O sea que hay otros antecedentes. Sí, 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 yo me puse en contacto, apenas me enteré quién era, me pongo a disposición con todo lo que tenga, de mi parte voy a tratar de darle todo. Más que nada porque es una parte humana, que me la enseñaron en mi casa y no iba a dejar esto así. ¿Hasta dónde vos? Además de que yo en cierto punto lo había, no resuelto, pero había podido convivir con lo que me había pasado. Hasta donde vos lo conociste, a este hombre, Gabriel, ¿era un hombre que hiciera gala del poder que podía tener dando trompadas? ¿O más de alguien al que se le zafa la cadena, como dijiste cuando arrancamos? No, tenía ciertas situaciones donde por ahí se podía ver, pero nada más que éramos jóvenes y podía pasar una cierta idea de querer aparentar ser, bueno, que golpea, pero no, no. Tenía estas cosas. Yo lo que quiero dejar claro es eso, que no es esto que pasó, algo momentáneo que pasó en un momento, ah, bueno. No, no es un hecho aislado para nada, claro. Es una forma de moverse, de manejarse, de relacionarse, si lo queremos llamar así, con la sociedad, con la gente. No es que es algo aislado. ¿Cómo te enteraste que el protagonista de este asesinato, lo que terminó siendo un asesinato, era la misma persona con la que habés tenido el conflicto vos? En realidad yo estaba, estoy en el posgrado ahora, viernes y sábado, en un posgrado acá en la facultad, y cuando estoy en medio ahí, reviso el celular de la clase, me di cuenta, bueno, y después quería atender a la clase, pero ya era otra cosa. Ya me había sacado y tuve que ponerme en contacto. Apenas, como te digo, me pude comunicar con la familia y me puse a disposición. ¿Te diste cuenta que era él cuando leíste su nombre en algún medio periodístico, o al mirar el video, reconociste la forma física o el modo de actuar? No, en realidad me lo mandaron y me dijeron, es él. Después cuando vi los golpes que le estaba dando, de la forma como le puse la mano, es como te digo, recordé lo que a mí me había pasado. Las mismas piñas. Por suerte yo tenía una cama y tal vez, no sé, haya rebotado y no sea tan duro como el suelo. Y bueno, hoy yo la puedo contar. Tenía grandes esperanzas de que la persona a lo que le pasó esto mejore. Mejore, bueno, pasó esto, que lo siento mucho y va a seguir pasando, si la justicia no hace nada con esto. Es acá solo en este país que pasa esto. Una persona joven, con otra recuperación física, pienso también, pensá que él se paró de inmediato el taxista, después cae, y él viajó de Mar del Plata, fue y le dieron ibuprofeno, y acá después todo. Una recuperación que aparte, imagínate, un maxilar roto no habrás podido corregir. Comer. Comer, ¿por cuánto tiempo tuviste que estar? No, estuve, y estuve dos tres meses comiendo helado y puré de papa, que al principio decía que bueno, viste, comía helado, qué rico, al cuarto día no quería comer más helado, ya te tiraba helado por la cabeza. Sabía una porción de pizza, se me caía la saliva como un perro. O sea que también te llevó una recuperación, un tiempo de rehabilitación. Sí, 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 volver a masticar, y no solo en lo físico, sino en lo psicológico, ya te digo. A mí fue un quiebre para mí. En el caso de lo que está contando Gabriel, además que recién lo decías primero, me sorprende esto que estás contando, fueron las mismas piñas, es como una ejecución. Yo las conté, son ocho las que dan contra el asfalto, que en tu caso tenías un colchón debajo, una cama que pudo amortiguar y además otro grupo de amigos que atajaron al tipo que estaba pegando.